Primerita muchachos Eso nomás vamos Vámonos más, a ver Esta zambita andariega Viene llegando Y se metía a la rueda Como jugando Y se metía a la rueda Como jugando Un pañuelito en el aire Y una esperanza Corazoncito ardiendo Como una brasa Corazoncito ardiendo Como una brasa Vengo de ti a imogastar Van las piriquitas Traigo una flor del aire De la lomita Va mi tino gasteña Mi niña, mi niña churita Que venga la segunda Vamos Ahí va teniendo muchachos Eso, coquito nomás Venga, bailemos la zamba Repiqueteada Que allá se oye un bombito Por la quebrada Que allá se oye un bombito Por la quebrada Cuando me venga Cuando me venga Mi pago He de llevarme Un ponchito y vicuña Hecho en los valles Un ponchito y vicuña Hecho en los valles Vengo de ti a imogastar Van las piriquitas Traigo una flor del aire De la lomita Pa' mi tino gasteña Mi niña, mi niña churita Ahí estamos Primerita, muchachos ¡Ay, no más! A mí no me digan nada A mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo El diablo hace de la suya Diablero, a mí me han llamado En una fiesta norteña Hacépteme este consejo No dejes sola su prienda ¡Ay, vamos, muchachos! Avanzado, agazapado Como haciendo carambola El diablo me anda buscando Yo le he robado la cola A mí no me digan nada A mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo El diablo hace de la suya Vamos a la segunda A mí me dicen mandinga Calavera con diploma Diablero de guantes blancos Un picaflor que enamora Alguien está queriendo, muchachos El diablo no da revancha La noche es tan gualichada Me llevo la flor más linda La que toditos buscaba Muy triste lo han visto al diablo En búsqueda de mi sombra Que espere lo más sentado Que le devuelva la cola A mí no me digan nada A mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo El diablo hace de la suya A mí no me echen la culpa Con palabras de amor Para decirte luego al final Brenda querida me voy Ay por Diosito que voy a hacer Me estás haciendo querer Desde aquel día en que yo te vi Cruzando el Guadalquivir Si el destino es el querer Que me dé su corazón Yo solito lloraré Mi desilusión Ahora que me estoy por ir Recién citó me hace amar Con el hered que llorarás En vez de cantar Yo no quiero ser Tu pasatiempo de pasión Yo prefiero ser La eterna dicha De tu amor Vamos muchachos Ay va queriendo Con todos los ojos Otra vueltita Me estás queriendo Me estás queriendo sugestionar Con palabritas de amor Para decirte luego al final Brenda querida me voy Ay por Diosito que voy a hacer Me estás haciendo querer Desde aquel día en que yo te vi Cruzando el Guadalquivir Si el destino es el querer Que me dé su corazón Yo solito lloraré Mi desilusión Ahora que me estoy por ir Recién citó me hace amar Con el hered que llorarás En vez de cantar Yo no quiero ser Tu pasatiempo de pasión Yo prefiero ser Eterna dicha de tu amor Eterna dicha de tu amor Eterna dicha De tu amor Vamos muchachos Vamos muchachos Primerita Adentro Las cuerdas de la guitarra Son buenas para templar Las peinas que se hacen complas Buscando la eternidad Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Vamos muchachos ¡Vamos muchachos! Historias de amor y ausencia Lastimaduras de sal No pueden como las otras Parece que duelen mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano cantor te pido Si no puedo darles cura Alivio le voy a dar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano cantor te pido Si puede ser una más Como sé como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Vamos a la segundita nomás ¡Vamos muchachos! Que tenga la melodía Nostalgias en su cantar Dolores por haber perdido Lo que no se sabe amar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Amores que se marcharon Recuerdos que no se van A veces me ponen triste Los besos que ya no están Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar A la última y nos vamos muchachos Qué mal me pagó el olvido Difícil ser olvidar Hay cosas que en esta vida Se llevan hasta el final Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano cantor te pido Si puede ser una más Como sé como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hasta siempre Primerita muchachos Vamos Vamos nomás Adentro Te prometiste tu corazón Paraguay con donde te llevaré En mi ranchito Junto a tu amor Siempre felices hemos de ser La perfumada flor De lumín de chañar En las tibias mañanas Te invito a soñar El viento nos traerá El viento nos traerá Como una bendición Arrullo de paloma Por el callejón A la última y se está acabando Se acaba La brisa llevará Cantares del ayer Urbullo del río dulce Que me vio nacer Que venga la segunda Para el amigo Marcelo Coduti Luisito Españagua Ahí vamos Adentro Hay agua en conto Junto a tu amor Mis ilusiones madurarán Ya no habrá pena No habrá dolor Serán mis sueños Felicidad Será un nido de amor De amor, ternura y fe Canciones de mi tierra Yo te cantaré Y a la mañana irá El trilo del sorzal Y la alegre calandria Te saludará A la última y se acaba La brisa llevará Cantares del ayer Urbullo del río dulce Que me vio nacer Gracias, muy amable